DJ Solo estoy, que solo estoy Llora corazón Llora corazón Suena Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, la ausencia de mi amor Este es el DJ Plus Quiebre, quiebre, que me quema Quiebre, quiebre Y viene Armandito Hernández Estoy yo que deliro por tenerte Estoy yo que me muero por besarte Estoy yo que deliro por tenerte Estoy yo que me muero por besarte Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre Que mi corazoncito estalla y late Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre Que mi corazoncito estalla y late Tú tienes los poderes y la magia Y yo vivo embrujado por tu encanto Tú tienes los poderes y la magia Y yo vivo embrujado por tu encanto Has cautivado mi amor y mi alma Si muero de la fiebre es por burlado Has cautivado mi amor y mi alma Si muero de la fiebre es por burlado Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mi tu querer Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mi tu querer Fiebre, fiebre Un DJ Tfg Producciones Solo estoy, que solo estoy Mi cuerpo está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo, por tu amor Este es el DJ Cruz Hoy vivo triste, tomando limón Con un gran dolor, se suena el amor Suena Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevo mi querer Tristes recuerdos, solamente quiero Y un grito de lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué Me la llevaste, sus horas y su amor Siendo tan joven, apenas comenzó A vivir sus amores, de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste, tomando licor Con un gran dolor, por ausencia de mi amor Este es Este es el DJ Cruz Llora corazón Llora corazón Llora corazón Corazón, llora corazón 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 De nuevo un corazón herido La barca que ha partido Y el eco del adiós Mi corazón se siente aprisionado Muy triste, abandonado Y llora por tu amor La lluvia que moja mi cara La taberna cerrada Y nadie por ahí Llora corazón, corazón, llora corazón Llora corazón, mis penas Llora corazón, corazón, llora corazón Llora corazón, tu amor Llora corazón, mi corazón Este es el DJ Plus